Hola chicas, buenos días, buenas tardes a la hora que vayan a ver mi video. Bueno, pues yo soy Leti Martínez, las que no me conocen, pues aquí saludándolas, esperando que Dios las esté cuidando y fortaleciendo, cuidando de sus familias. Pues aquí les traigo un nuevo video mostrándoles como hago mis omelette de acelgas. Espero les guste y me dejen su like. Besos, aquí las dejo con mi video. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí yo ya partí lo que fueron las acelgas y las cebollas las partí a la juliana. o en rodajas como ustedes las conozcan. Lo que voy a hacer antes ya puse a calentar mi cacerola con aceite y le voy a echar lo que son las cebollas. Ahí las vamos a freír hasta que tomen un tono transparente las cebollas y le incorporo las acelgas chicas. Las dejo para que vean cómo está el proceso. ¡Gracias! 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 para mí. Ocupé tres huevos para mi omelette. Voy a esperar a que se cosa de un lado para voltearla e incorporarle las acervas. Voy a esperar a que se vea. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.